Una de las tres marías junto a Naruto y One Piece Como ya es oficial su último arco y quiero seguir robando Hoy comenzamos con el resumen de Bleach temporada 1 Shinigami sustituto Pero antes acordate de suscribirte, darle a la campanita, darle like, comentar Y decirme que anime querés que resuma y seguirme en mis redes sociales que van a estar fijadas en los comentarios Él es Ichigo, nuestro protagonista, el cual va a tener powerhouse hasta por el culo Tiene 15 años y puede ver espíritus, vive con su padre, un doctor y sus hermanas Pero en la ciudad los edificios se rompen solos y nadie sabe que pasa Resulta que hay un espíritu rompiendo todo, pero en eso aparece una checa llamada Rukia La cual después aparece en la casa de Ichigo y este la patea Resulta que Rukia es un ente de otro mundo llamada Cegador de Almas o Shinigami O sea, son la muerte y se encargan de liberar espíritus antes de que se vuelvan malos Cuando estos se vuelven malos se llaman huegos, como el que vimos anteriormente Pero justo ahí hay un huevo re fuerte en la casa de Ichigo Por lo cual para que Ichigo no se meta en la pelea y le pase algo, ella le pone un hechizo Y que te digo que Ichigo es esa persona en mil millones de humanos que lo logra romper Ichigo sale a defender a su hermana y es reventado Por lo cual Rukia lo defiende y es mordida Así que ella decide pasarle sus poderes y hacerle un Cegador de Almas Una vez en el colegio vamos a conocer su interés romántico llamado Orihime Una colorada como el muy buena Donde también conocemos al mejor amigo con el mejor nombre y es lo que significa su nombre Chad Mide 1,96m y pesa 112kg Rukia también asiste al colegio ahora y todos la pueden ver ya que perió sus poderes Me olvidé declarar que a Rukia la pueden ver porque le dieron un Higai, o sea un cuerpo falso de humano Y por eso la puede ver, se lo dio Urahara Atentos a esto porque en el tercer video lo va a sorprender Así que Rukia lo convierte en Cegador de nuevo ya que tiene que separar el arma de su cuerpo humano Y de todas maneras puede morir igual, esto no significa que porque sea un alma no le va a pasar nada Acá le explica que si va a ser un Cegador de Almas lo tiene que hacer 24-7 y ahí Ichigo mata un huevo y salva el espíritu de un nene Pero esa misma noche a Orihime la está mirando su hermano muerto Ya que todavía no pasó al otro mundo pero los espíritus malos lo atrapan y lo hacen un huevo repoderoso Por lo cual este ataca a su hermana y Rukia se da cuenta Porque otro dato que no te conté es que para poder ver a los espíritus tenés que tener una marca de que te haya tocado alguno Orihime está con su amiga en la casa cuando a Ichigo lo ataca el hermano de Orihime Entonces en la casa de Orihime empiezan a pasar cosas muy raras hasta que son atacadas y aparece Ichigo para pelear En un momento el hermano la quiere matar y la culpa diciendo que ella no le rezaba a él y bla 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 Hasta que recobra conciencia y se empieza a dañar el solo Pero cuando Ichigo parecía vencido Orihime le habla a su hermano de todo y este se le rompe la máscara de huevo Así limpiando sus rencores y se va Pero ahora vamos a conocer a un pajarito que tiene el alma de un nene y un huevo lo quiere asesinar Por lo cual Chat lo lleva con Ichigo y le cuenta que el pájaro tiene algo raro Donde nos muestran un poco la historia de Chat Donde básicamente él se dejó golpear en lugar de Ichigo Resulta que la hermana de Ichigo puede escuchar a los espíritus y verlos también Donde Chat tiene una marca de espíritu en la espalda Que te digo que justo Rukia se cruza con un huevo Pero ella sigue sin recuperar sus poderes Así que Chat deja al pajarito y la va a rescatar Resulta que Chat no los puede ver todavía pero si siente su presencia Así que arranca un palo de luz y se lo parte en la cabeza Pero este huevo tira unas ranas venenosas que Chat como es tan Chat se las arranca Entonces atrapa al pajarito y lo amenaza Pero Ryuka sale corriendo entonces justo llega Ichigo y lo transforma Oh my god esto va a ser épico papus Entonces Ichigo está a punto de derrotarlo Donde el pajarito nos va a contar que básicamente ese huevo era un asesino El cual asesinó a su madre y el chico lo logró tirar para el balcón Entonces este huevo lo puso en el cuerpo del pájaro y dijo que si escapaba de él Durante 3 meses iba a revivir a su madre Donde claramente es una mentira porque no se puede revivir a nadie Entonces Ichigo lo derrota donde las puertas del infierno se lo llevan Así el nene es liberado y se va a la asociación de alma Rukia termina yendo a la tienda de Urahara Un tipo que vende de todos los objetos raros del otro mundo Y ella le compra un alma sustituta a Ichigo Esto es que para que él se transforme su cuerpo no quede tirado ni necesite que ella lo toque Sino que se tome una píldora, entre un alma en su cuerpo y él puede hacer un cegador de alma Así que Ichigo la toma y con un alma modificada toma su cuerpo Pero resulta que vino mal este producto Porque Kon empieza a comportarse mal y se quiere salir con la suya como si fuera su cuerpo Se pone a pirar con Ichigo y después se escapa Ichigo lo vuelve a encontrar pero Kon se vuelve a escapar con su cuerpo Pero aparece un huevo donde Kon va a rescatar a unos chicos pero es herido donde Ichigo termina con el huevo Entonces aparece Urahara y le saca la pastilla del alma Donde la terminan teniendo y la ponen en un muñequito de un león para que cada vez que Ichigo lo necesite se pueda transformar A la noche Ichigo tiene recuerdos con la muerte de su madre Donde después vemos que del mundo de la asociación de alma donde viene Rukia La asociación de almas la manda a buscar porque pasó mucho tiempo en el mundo de los humanos Entonces todos se van al cementerio a visitar la tumba de la madre de Ichigo Donde se pelea con Rukia porque no quiere contarle nada A Rukia la está siguiendo otro cegador de almas Entonces Ichigo recuerda cuando estaba con su madre Y él se acercó a una chica donde de repente se despierta y su madre ya estaba muerta Entonces Kon le avisa al cegador e Ichigo va y se pone a pirar para ayudar a Rukia Donde un espíritu ataca a las hermanas y Rukia lo detecta con su radar de dragón y van todos juntos a pelear Ichigo la salva y resulta ser un huevo especial y fuerte llamado el pescador Fue este quien lo engañó a él de chico Entonces pelean pero es muy fuerte y el otro cegador también lo ayuda El otro cegador por ayudarlo es herido e Ichigo peleando cae en la trampa El pescador usa la figura de su madre y Ichigo es herido Pero la madre había dejado guardado un mensaje en su espíritu Donde le da las gracias por ser su madre y le dice que fue la más feliz del mundo Entonces Ichigo hace que el pescador escape y el cegador se va Donde el padre de Ichigo le dice que su madre fue la mejor del mundo y le dejó el mejor regalo Una familia Es un verdadero hombre Después conocemos a un mentiroso de la tele que dice ser cazador de espíritus Lo importante es que acá nos explican que básicamente vos tenés un vacío en el pecho Y hay una cadena que es como el alma, etc Cuestión que lo único que hace este tipo es hacer que el alma en pena en vez de irse se vuelva un huevo Entonces junto a Ichigo pelean porque puede ver fantasmas y lo derrotan Ichigo le hace darse cuenta que estuvo haciendo cagas todo el día y que la deje de hacer Pero en este capítulo vamos a conocer a Uryu Este tipo es un Quincy Básicamente son la contraparte de los Shinigami o cegadores como te guste decirles Estos tipos son humanos que a diferencia de los cegadores no purifican las almas Los cegadores lo que hacen es mantener un balance Básicamente lo que hacen los Quincy es literalmente matarlos en vez de hacer que las almas pasen al otro mundo En vez de sorcizarla digamos de alguna manera Por eso hace 200 años los cegadores lo llevaron al exterminio En el caso de Uryu su maestro fue su abuelo y este fue básicamente emboscado por huevos y ningún cegador lo fue a ayudar Entonces Uryu odia a todos los cegadores Este tipo como todos los Quincy tiene un arco y flecha con su presión espiritual Dígase Chakra o Ki como te guste decir Cuestión que empiezan a matar huevos porque el muy imbécil los invoca Entonces Chat va y salva a la hermana de Ichigo de un huevo gigante Y Chat recuerda que a su abuelo le dijo que descubra por qué es tan fuerte Y este se decide enfrentar al huevo Donde lo vence desarrollando un super brazo que va a ser su poder En otra parte Orihime está con sus amigas cuando aparece un huevo y Orihime desarrolla sus poderes Básicamente tiene una florcita que se transforma en una especie de elfo con poderes Defensivos, ofensivos y de curación Los cuales los tiene que usar gritando sus nombres Y empieza a aparecer un montón de huevos por todos lados Y los chicos unen fuerza para eliminar Pero aparece un huevo gigante donde Ichigo da todo de sí para vencerlo Resulta que para poder vencerlo tiró demasiada presión espiritual Y se le salió de control y ahora esta misma presión lo está cocinando Por lo cual Uriu empieza a disparar flechas lastimando su mano Pero termina sacando toda la energía además Al otro día Rukia se va dejando una carta que Ichigo no ve Resulta que los de la asociación de almas la están buscando porque ya se fue a la mierda del tiempo Entonces enviaron a Renshi, un amigo de Rukia El cual le dice que no se resista porque la enviaron a capturar por romper las reglas Y la van a llevar a la pena máxima Donde también llegó su hermano Byakuya Kuchiki Uriu la quiere ayudar pero es vencido donde Kon le dice a Ichigo de la carta Así que este va a pilar contra Renshi El cual le explica que él está usando la espada mal Algo que no te conté es que todas las espadas se llaman Zanpakutu Y básicamente tienen transformaciones y nombres Ichigo casi es vencido pero logra lastimar a Renshi Donde Byakuya lo deja moribundo y Ryuka lo salva entregándose Así se la llevan a la asociación de almas pero Urahara salva a Ichigo Urahara le cuenta que la puede ir a rescatar pero antes de eso tiene que superar sus pruebas y entrenar La primera prueba es pelear contra esta nena que es recontra fuerte Ichigo la pasa pero en la segunda lo tiran a un pozo donde le comen esa cadena del pecho que te conté Y si no se libera antes se convierte en un huevo Donde se está convirtiendo en uno pero Sengetsu el nombre de su espada y su figura física lo mete adentro de la mente de Ichigo mismo Ichigo termina agarrando su nueva espada llamada Sengetsu y no se convierte en huevo Donde sale con una máscara refachera Así que la tercera prueba es pelear contra Urahara Ichigo no pensaba y estaba preocupado Entonces Sengetsu le dice que empiece en frío y use todo su poder Por lo cual le huele el gorro a Urahara y pasó su última prueba En otra parte los chicos estaban entrenando con un gatito negro llamado Shuruichi El cual los ayuda a entrenar y ahora si todos reunidos junto con Uryu que entrenó solo Los muchachos se van a ir a la asociación de almas donde está lleno de segadores Pero hasta acá llegó el video porque todavía no me terminé el arco de la asociación de almas Así que van a tener que esperar que me lo termine de mirar Si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete a la camperita Y nos vemos el video que viene Espero que lo hayas disfrutado y Bye bye